Un presente que tiene todo el color de Shakira, ¿no? Todo el color de Shakira, a la cual también le está gustando cada vez más el buen fútbol. El buen fútbol puede ser de Barcelona, del Racing, puede ser de quien sea. Anda a saber, anda a saber. Estuvo en el Estadio Puerto Madero este fin de semana, después de haber arrancado su gira argentina por el norte, por Salta, ya estuvo en Buenos Aires y estuvo en el Estadio Puerto Madero. 45.000 personas, hasta Medrado Sinduli estuvieron por ahí, se acercaron a disfrutar de la cantante y bailarina, porque no, colombiana, que estuvo, obviamente, compartiendo su magia, el movimiento de sus caderas, su carisma con todo el público y haciendo los clásicos de siempre, más algunos temas. Cerró con Huacahuaca, ¿no es cierto? Cerró con Huacahuaca, rodeada por un cuero de 20 chicos que la acompañaban para hacer este aburridísimo tema que estuvo como tema oficial del Mundial. La verdad que no me gusta nada de Huacahuaca. La verdad que recorrió el mundo... Además de que fue una copia, etcétera, etcétera, que ya perderá el curso en su momento. Bueno, ahí está, entonces... Pero fuera de eso, ya estuvo muy simpática y muy atlética. Estuvo hiper profesional. No sé si es fea las comparaciones, pero al parecer es solo comparable con Madonna. Epa, epa. Es algo que dicen de infraestructura que despliega en el escenario y demás. Es lo que dice nuestro director también, que nos lo sacó. Que nos lo sacó, ya que... Yo digo que lo sacó. Bien, Alejo, ¿volvés un ratito? Vuelvo en un ratito. Vamos a hablar de las nominaciones a los premios Cóndor 2011. Los premios Cóndor son algunos de los premios más importantes que se entregan al cine argentino. Con un par de muy buenas películas nominadas y con un par de dislates que alguna vez, tal vez, me expliquen cómo sucedieron. Lo vemos en minutos. Gracias.